La fe, la humedad, y yo a mi reunión Sábado con trampas, que linda función Yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tu dios ¡Sí! Aprovecho y le pregunto, ¿pero para qué querés saber si vos lo laburás? Y le traigo una cosa terrible. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo vas? Es como una introducción de que vamos a hablar de las seis horas, o el pedido. ¿Cómo? Un actorazo. Bienvenidos a Polémica del Bar. Estamos en vivo en el 10. ¡El canal, Hugo! ¿Cómo andas, Lalo? Muy bien, muy bien. ¿Estás sorprendido con mi actuación? Sí, no, sin duda. A una pobre persona que no tiene trabajo y le andás gritando no trabaja. No, si no sabés con quién estás hablando. No era con el cuidad coche hoy. Ah, está, está. Era con el de enfrente, el vecino de enfrente. Ah, está bueno, maldito. Leo, ¿cómo andamos? Bien, bien, por suerte. ¿Todo bien? Muy bien, sí, 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 sí. Muy bien. ¿Te aplaudimos o no aplaudimos? Claro, claro. ¿Aplaudimos a todos o no aplaudimos a ninguno? Bueno. Ríos, bienvenido. Buenos días, Lalo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo andas, Lalo? Yo ando muy bien. Muy bien. Pero tengo que poner unos puntos sobre las cides. ¡Apa! Cuando... Pará, ¿te terminó de saludar y usted...? Sí, bueno, vaya. Nico, bienvenido. Muy bien, muy bien. Contento de estar acá. ¿Qué te pasa, Madrid? No, nada, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás a ustedes? Muy bien. Iba vos que te estabas dejando para el final, Madrid. ¿Por algo en particular? Porque me parece que sos la persona más interesante que está en esta mesa. Después del ministro Mieres. Bienvenido. Claro, por lo menos. ¿Está bien? ¿Está bien, Pablo? Bienvenido. Sergio, ¿qué querías decir? Tengo pila de cosas. Tengo muchas cosas para aclarar. Dale, dale. Ah, para aclarar, bien. Para aclarar. Una de las cosas es, cuando la señora está de vacaciones, todos decimos, la señora está de vacaciones. Cuando el señor se va de vacaciones, todos dicen, el señor se va de vacaciones. Cuando usted se enferma, todo el mundo lo saluda y de, porque, pronta recuperación. Yo me fui dos días a Isandú, a trabajar en Cocinarte, y nadie dijo, Puglia está vivo, muerto, y salió este hablando del tiramisú. Pero déjense de jorobar, ¿por qué me vienen con cosas raras? Pero que no sé, no me acuerdo ni qué dijimos ni qué no dijimos. No dijeron nada, exactamente. Perdón. ¿A vos te llama la atención que Tritri hable de todo? No, no, me llama para nada la atención. Pero ahora quiero decir alguna cosa. Una de ellas es, sobre la mesa hay unas trufas de zanahoria hechas por unos niños de la escuela Melchora Cuenca de Paisandú, que es una escuela agraria que además forma parte del plan de Sembrando y que, como consecuencia de que cosechan y trabajan, ahora la Intendencia va a arbitrar la posibilidad de un trabajo, un certificado de manipulación de alimentos junior, miren qué cosa maravillosa. Qué lindo. Y que nos mandó de regalo esas trufas de zanahoria con coco que ya las probó acá el Lalo. Están deliciosas. Muy ricas. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el Cocinarte se desarrolló en un lugar fantástico que el propietario es el señor Mario Dorfman. Y el señor Mario Dorfman le manda al señor Lusich esto de un familiar. A ver, a ver, a ver. Bueno, qué compromiso, Sergio Puglia. Es la chapa del médico. No. Mirá. Es un recuerdo familiar. Qué emocionante. Arturo Lusich. Arturo Lusich. ¿Ubicás quién es? Médico cirujano. Cirujano. ¿Puede ser familiar tuyo o no? Claro que sí, Piñe. Arturo Lusich, una figura importantísima, obviamente, del Partido Nacional y fue, yo diría que el médico, uno de los médicos, porque fueron varios que atendieron a los principales líderes blancos de aquellas épocas. Para empezar, a París o Sarabia, que prácticamente murió con él. A Washington Beltrán. Beltrán, sí, prácticamente murió en sus brazos después del duelo con Valle. Y, bueno, una figura del Partido Nacional Independiente, ¿verdad? Los Lusich blancos de toda su historia, del Partido Nacional Independiente. No se lleva muy bien con los serreristas, he dicho, para ir aclarando algunas cuestiones de la historia. De la línea de Fernández Crespo. Fernández Crespo, Carlos Quijano. Exactamente. Wilson Ferreira, inicialmente. Pablo, tú que seguramente sabes la historia. Muchas gracias. ¿Cómo se llama la persona? Mario Dorfman. Bueno, Mario, me quedo sin palabras. Y me imagino que mi viejo y la gente que la familia está viendo esto están muy emocionados. Tremendo regalo, Nico. Esto es una pieza histórica. La verdad, ¿eh? En algún momento se verá, ¿no? A mí la verdad que los Lusich, los colorados, la gente del sindicalismo. Leo, vos que estás en los museos, yo creo que Uruguay se merece algún levante en materia de museo un poco más vibrante, ¿no? Bien. Pero bueno, tal, lo dejo para... Dale. Muchas gracias. La Capital es indudablemente una de las fábricas de paisandú más importantes y, además de eso, bueno, ceñera en lo que significa la producción de soda. Y el señor Dorfman, esto que es una reliquia, lo mandó para la escenografía. Ay, pero sí era para mí. Pero es para vos. El regalo es para vos. Muchas gracias, querido. El regalo es para vos, me dijo. Se lo das al fin. Qué grande. Muchas gracias. ¿Viste lo que es? Es una maravilla. Por lenta, por lenta. Por lenta, por lenta. Viste el coso, ¿no? Viste qué maravilla. Es como la ñata mía, ¿eh? Muy bien, gracias. Y Mabel, Alfonso y Nicolás, la familia y todo el equipo del Chajá le manda a la gente. Chajá, Chajá, el de la medallita. El de el equipo Abra, esto es para todos. Bueno, para que no se... Está medio complicado para abrir, ¿eh? Bueno, pero es un teléfono. Lo abrimos después, lo abrimos después. Intenté a poner y lo pude. Acá está, acá está. ¡Ah! El Chajá especial. ¡Ah, es torta! Sí. Yo pensé que venía individual el Chajá. Ya que ya está. Hoy metía serie Chajá de una. Bueno, gracias por todos los regalos. ¿Algo más? Todo en orden, todo perfecto. Y yo no di un paso con el asunto de la Comisión de Cultura del Partido Nacional. Ya lo había dado hace muchísimos años, toda mi vida. Y estuve nueve meses organizando, que se organizara la comisión. Y además de todo eso, la presenté el otro día. Pero no fue ahora que di el paso. Por eso decíamos con mi querida amiga que no es noticia lo que tomaron como noticia. Sí es una noticia el hecho de que de una vez por todas el partido tenga una comisión nombrada por el Honorable Directorio, con representación de cada uno de sus sectores, y que no trabaje por una cultura solamente nacionalista, sino que va a trabajar por la cultura que es pluralista y diversa. Porque la cultura la hacemos entre todos, porque estoy cansado de escuchar ese verso que algunos han colocado, que la cultura de izquierda no es cultura. Ahora siga con el programa. Bueno, vamos a la pausa. Terminó el libro. Una breve, la generosidad que tiene la gente en todos los pagos, ¿no? Cuando va siempre hay una actitud de generosidad en todo el territorio uruguayo. Son de una generosidad y quiero entre medio de todos saludar a un niño de 11 años que se llama Enzo, 11 años, que es maravilloso. Bueno, estamos. ¿Le permitís? Estuve dos días sin venir, así que tengo que darle, darle, darle. ¿Le permitís? Dale, dale. Esa es la cultura uruguaya, la diversa, que no precisa que nadie nos venga a enseñar. La segunda, decir, yo estoy en una cooperativa de vivienda por ayuda mutua y se hace de todo. Yo quiero saludar a la comisión de fomento de Mesa 3 que viene trabajando maravillosamente. Hizo el día de los abuelos, el día de los niños, ahora va Truco, no sé cuánto. Siempre para juntar. Bien diverso. ¿Alguien más que saludó? Me parece muy bien. Muy bien. ¿Por qué estamos acá con los saludos? ¿Alguno más? No, no. Ahora tenemos una discusión. Es una discusión. ¿Cómo estuvo su nostalgia, Ríos? ¿Eh? Bueno, me imagino que han estado increíble la noche de la noche. Ahí viene, Julio. Ahí, ahí, Julio. Mirá cómo estás. Mucho recurrente, Julio. No estás viendo, pero pasó tan bien que ni ve. Mirá, tiene los ojos chiquititos. ¿Qué pasa? 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 Pero vos sos el centro delantero, tenés que estar atento a la jugada? ¿Qué querés que te diga? Bueno, ¿cómo estuvo la noche de la nostalgia? ¿Cómo estuve? Mirá, pará. Te voy a decir algo. La noche de la nostalgia estuvo increíble. Pará, pará, pará. Vamos a ordenar un poquito. Vamos a meternos en el tema de Sergio o vamos con el PNT. ¿Qué querés hacer? Vos sos el que mandás acá. Vos sos el que mandás acá. Con el PNT. Ah, estuvieron juntos. Porque claro, porque tenemos la primicia que después estuvieron juntos en la misma noche, en la misma fiesta, Sergio y Julio. ¿Cómo estuvo su nostalgia, Julio? Increíble, piña. La noche de la nostalgia me trae muchos recuerdos de su juventud. Claro. Ni hablar. Si hablamos de juventud, noches increíbles y buena música, es inevitable no pensar en el nuevo Don Pascual Coastal Dark Blend. Ideal para disfrutar veladas inolvidables como esta. Una noche joven, fresca y seductora, al igual que este vinazo. Bueno, y para este fin de semana largo, ni te digo. Espectacular, no falla. Es ideal para todos. Para ser primero, hay que tener carácter de Don Pascual, es puro misterio y es puro carácter. Salud, carácter. Bueno, ¿sabíamos? Regalos, regalos. Claro, regalos. Para, lo tiene el ministro, se lo lleva. Está todo raro, aviso que está todo raro, puede pasar cualquier cosa. Habitualmente lo da Nicolás, el mío de los shoppers. Bueno, muy bien, quiero, ¿cómo le fue la noche de la nostalgia? Porque hubo un evento importante en Punta del Este. ¿Ustedes se acuerdan de la fiesta de Scarpa? Sí. Aquella fiesta que era exclusiva. El brasileño, el empresario brasileño. Tiraba la casa por la ventana y todo. Un año gastó cuatro. Y muchas cosas más. Año 96. No es el mejor, cuatro millones de dólares gastó en año 96. Era una fiesta exclusiva, exclusiva. Digo era, porque ahora va a ser copula, pero parece que van otras personas. No, aquí no quise hacer el chiste por otro lado. Perdón, perdón. Pero van otras personas también. Yo fui a la del 96. Quise hacer el chiste, Rebeca. No, yo sé. Pero es una empresa, ¿fue paga o era por invitación? ¿El qué? La fiesta. No, era paga. Ah, había que pagar. Era ayer. Ah, ok, sí, claro. Sí, nosotros estábamos invitados. Ah, ok, ok. Muy bien. Estuvieron en julio Ríos y Sergio Puglia en la misma... ¿Cómo se quieren? Me encanta que los tiempos... ¿En la misma mesa estuvieron? En la misma mesa. Ahí está. ¿En la misma mesa, además? Sí, la mesa... Volaba las copas. La mesa presidencial, que era la de justamente Gilberto Scarpa, estábamos invitados ahí. Y el señor Ríos, que me había dicho antes que no iba a ir, llegó igual y ahí compartimos la mesa la noche. Que espléndidamente... ¿Y uno pasa, Julio? No lo vi, porque yo me retiré... Sergio, cuando lo viste venir, cuando lo vi venir, yo dije, qué macana, Dios mío, me va a arruinar la noche, pero no. Estuvo espléndido. ¿Qué va? Julio, ¿cómo pasaste? ¿Qué tenés una primera como la de las nenas que cambia la figura? ¿Vos sabés que la verdad, sinceramente, hoy estoy en un domingo? ¿Está en un domingo? ¿Está en un domingo? ¿Está en un domingo? Para arrancar ni siquiera domingo, Julio. ¿Cuándo llegó Julio? Piñe, cuando llegó, cuando llegó dijo buen día. ¿Buen día? Llegué a la puerta del canal. Estaban los muchachos afuera de la puerta del canal, digo, buenos días. Entro y me choco con la pared. ¿Aún te hicieron la colectiva para venir de Punta del Este? ¿Te chequearon a ver ahí, a ver cómo estás? No, no. ¿Con tu sangre? No, es que te acosaste muy tarde, Julio. No, pero ahora no es que te acosaste muy tarde. Lo que pasa es que ahora sí, en la edad. Los años pasan, en los años pasan. Un 2 de la mañana para Julio ahora. El nivel de la recuperación. Queda tranquilo que me acosté, me dormí un poquito más tarde. Y tranquila. Y la verdad que sincera. No, Julio ya está, hoy no, hoy no. Hoy no. Hoy estás entregado. Es cierto porque hoy no tengo capacidad de reacción. Hoy me cuesta reír. Me cuesta. Para mí, Julio, de esos días que tenés que tratar de pasar lo más desapercibido posible. Totalmente. Estoy de acuerdo. Cuando corresponde, corresponde. Ay, ay, ay. La verdad que... Bueno, algún chisme, algún chisme de la noche. Sí, algo. Bueno, estuvimos con mi padrino. No, no, pero dime que le importe a la gente, digamos. Bueno, mi padrino, Gilberto Scarpa. ¿Ah, es tu padrino? Obvio. Digo, fui adoptado ya. ¿Cómo? ¿Por qué, obvio? Fui adoptado a una determinada por Gilberto. El de la fiesta... ¡Gilberto, Gilberto! ¿Y yo qué sé quién es Gilberto? Gilberto, Scarpa. Sé que es Scarpa, no se había llamado Gilberto. ¿Y esta es Scarpa? Bueno, Gilberto... ¿Es tu padrino? Es mi padrino. Ah, mi padrino, él me adoptó y, bueno, y yo me dejé adoptar. ¿Al qué excusa? ¿Ustedes sabían esto? Totalmente. Perdón, Pablo, ya vamos a hablar de los temas que... Sigue con los efluvios del alcohol de la noche. ¿Pero qué crees que te diga, Juan? Es una noticia traerla. Mi padrino había fallecido hace muchos años. Es bien de boliche. Es bien de boliche. Hace un mes que soy ahijado de Scarpa. La verdad que pasé muy bien con el señor Puglia. La verdad que degustamos de una exquisita cena. La verdad que estuvo muy bueno. Etiqueta azul. La verdad que estuvo linda. Etiqueta azul. Azul es el pedo que se agarró. Azul es el pedo que tiene. Pero no tomé alcohol. Creo que fue eso lo que me hizo mal. Por favor. Bueno, Pablo, bienvenido. Vamos a hablar un poquito de algunos temas. Hubo paro esta semana del PIT-CNT. Y entre otras reivindicaciones está el proyecto del Frente Amplio para llevar a seis horas el horario laboral. ¿Cómo te cabe esta propuesta, este proyecto? Yo algo leí por ahí, pero está bueno que vos se lo cuentes a la gente, obviamente, por eso estamos acá. Está muy bien. Bueno, primero saludar a toda la teleaudiencia. Un gusto estar acá y con todos ustedes. Algunos con la sangre dulce, porque hoy les fue bien a... Sí, a Violeta. Una máquina. A Defensor, así que saludo. Espero que mañana a los bolsos nos vaya bien también. A ver, el proyecto de ley que tiene la firma de todos los senadores del Frente Amplio, a mí me sorprendió mucho. Porque, por varias razones. En primer lugar, porque es justamente un proyecto de ley que establece como regla general para todos los trabajadores del país, independientemente de los sectores de actividad, tamaño de la empresa, del lugar en donde estén, de cómo le esté yendo a tales o a cuáles, obligatoriamente, y a partir de que se aprueba, al primer año se reducen dos horas a todos los trabajadores, sean de pequeñas empresas, de microempresas, de grandes empresas, de todo el país, sea del litoral o sea de Montevideo, sin reducir salario, al año siguiente otras dos horas, sin reducir salario y así hasta llegar a ocho horas menos en cuatro años. De 48 a 40 sería. De 48 a 40, gradualmente, pero haciendo tabla rata. Sí, sí, sí. Ese es un inconveniente grave, porque no es lo mismo una empresa que tiene 300 funcionarios que una empresa que tiene 40. Bueno, ahí hay un tema que me parece que es importante decir. Cuando se habla de empresas, muchas veces lo que se está diciendo, se está imaginando, es empresas grandes, exitosas, con 300, 400 trabajadores o más, y en realidad más del 90 y pico por ciento de las empresas uruguayas son micro, pequeñas y medianas. Entonces estamos hablando de situaciones en donde uno le, si esta norma se aplicara así en términos generales, significaría un incremento del costo laboral para todos los empresarios, todos los empleadores, hablemoslo así, de 4% anual agregado cada año de costo laboral. Riesgo enorme para los trabajadores al final, porque eso no se puede sostener. Lo cual no quiere decir que no haya que discutir el tema de la reducción de la jornada laboral. Yo creo que la agenda del mundo del trabajo habla, incluye, el tema del horario de trabajo. Acaba de ser Chile, por ejemplo. A ver, acá no lo hubo. Pará, pará, pará. En dos sentidos. Uno, la flexibilidad de la distribución del horario, que eso fue un tema que cuando se discutió la ley de teletrabajo se puso arriba de la mesa, porque el cálculo en el caso del teletrabajo es sobre una base de tiempo semanal, o la reducción de la jornada laboral. Pero ineludiblemente, la reducción de la jornada laboral no se puede plantear como una norma general, sin tomar en consideración las diferencias, y además tiene una contracara, que es la productividad. Exacto. Tiene que ir atado a la productividad. De hecho, acá en el Uruguay, los avances que ha habido en esa materia, que los hay, en la bebida, en la construcción, en el sector metalúrgico, todos tuvieron una vinculación entre ambas cosas. Y yo creo que hay que discutir sobre productividad. Es decir que se bajaba el horario, pero se aseguraba una productividad. Se generaban indicadores de productividad. Richard Reed lo contó acá en la mesa, justamente en nuestro programa, que en la bebida se hizo todo ese trabajo y se ató a la productividad. Bueno, esa fue una de las mejores conquistas que hubo, porque aparte, la Richard Reed fue en el 2006, y el tema de la productividad se termina cerrando en 2008. Fue un acuerdo que se hizo, donde participaron los técnicos, no hubo un solo paro, no hubo un solo paro. Y hay que tener en cuenta que se hizo con una empresa multinacional, que normalmente es más complicado, porque de repente una empresa multinacional capta que en Uruguay se logró un acuerdo para rebajar la carga horaria y seguir ganando exactamente lo mismo, y te quieran hacer lo mismo después en otro país. O sea, en ese aspecto... Y acá en Uruguay, corregime, Pablo, que vos la tenés bastante más clara, lo hizo Bayer en el 2015, en 1915, después lo hizo el tema de Richard Reed también. Bueno, la salud también ha tenido... Sí, sí, hay varios sectores, pero siempre la discusión tiene que ver, porque si no, el traslado del costo termina siendo riesgoso para la propia empresa. Seguramente. Y además la empresa, para mantener su rentabilidad, tiene que entonces tomar algunas decisiones que no son las mejores, incluso para los trabajadores. Nosotros tenemos, la mayoría de las empresas, como bien lo dijiste, en el Uruguay son pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, si vos le haces esto a rajatabla, directamente estás afectando en su vida. De hecho... Y además de eso, no la van a poder sostener. No, dos cosas. Uno, el proyecto, lo que apunta simplemente para precisarlo, es bajar de 48, lo que tenemos hoy en día, a 40 horas semanales. Eso en primer lugar. En segundo, hoy en día, el promedio de lo que trabajan los trabajadores en Uruguay, el promedio, de acuerdo a las cifras oficiales, es de 36 horas semanales. O sea, estamos muy por debajo de las 48 que tenemos hoy en día por ley y también por debajo de las 40 que se establece en este proyecto de ley. Entonces, está bien, ustedes me dirán, bueno, en el promedio se ahogan los enanos. Bueno, sí, es cierto, porque hay un porcentaje también que, lógicamente, que trabaja más, incluso, de 8 horas por día y más de 48 horas semanales. Ahora, a mí lo que me lleva a preguntarme es si la reducción de la jornada laboral es realmente el tema que debería ser prioritario al día de hoy o en verdad, sí, deberíamos considerar o en materia, digamos, de priorizar los temas, priorizar la calidad del trabajo que tenemos hoy en día. Porque es cierto que cada vez más los trabajadores se van a enfrentar a desafíos de la inteligencia artificial, de los cambios en las modalidades de trabajo y demás. Entonces, yo me pregunto, ¿es este el tema prioritario para poner sobre la mesa la reducción de la jornada o en verdad qué tipo de trabajo vamos a tener que enfrentar y qué trabajadores vamos a tener de cara al futuro? Digo, teniendo presente este porcentaje que tenemos hoy en día en materia de promedio, en promedio hoy, los uruguayos trabajan 36 horas semanales. Entonces, esto, la reducción de la jornada, ¿es la prioridad o hay que discutir otras cosas antes? No digo que no lo discutamos la reducción de la jornada, digo en materia de prioridad de debate. Leo, yo creo que es un tema que... El verticalazo que da la ley, que plantea la ley, me parece que es demasiado, demasiado, tendría que discutirse como por sectores y de alguna forma adaptarlo a cada uno de ellos. Creo que es un tema que se viene hablando en el mundo, y creo que es un debate que se tiene que dar. En algún momento se va a tener que dar en Uruguay. Y a mí lo que me hizo acordar ahora, planteo el tema de la jornada de 8 horas, Julio, con respecto a Valle, los proyectos de reforma de 8 horas se dieron, los herreristas, Carlos Roxlo y Herrera presentaron uno de 9 horas, en su momento. También la... Inclusive la Unión Cívica presentó un proyecto en su momento, pero terminó saliendo el proyecto de Valle de las 8 horas. ¿Y saben qué decían las empresas? Exactamente lo mismo que está diciendo el ministro ahora. Que la productividad se iba a ver afectada, que si trabajaban 15 horas y ahora iban a trabajar 8 ganando lo mismo, también se iban a fundir todas las empresas. Entonces, a mí me da para desconfiar, en realidad. Y no es que tengan los números, ojo, simplemente doy un dato histórico. Siempre que se discutió la jornada laboral, siempre los empresarios dijeron que se iban a fundir y no se fundieron. Bien, Lalo. Yo creo que hay una... Los bancarios, ¿cuántos meten? ¿Son 8 horas menos de 8 horas? 6 horas y media, algunos y algunos llegan a 8 horas, porque acordaron también después. No, porque estábamos hablando de la bebida. Y en aquella época se decía, inclusive cuando se marcó la de las 6 horas de los bancarios en el mundo, se decía porque afectaba, porque era el trabajo intelectual. ¿Me dan cuenta? Pensaba más aquello del trabajo intelectual supuestamente que el trabajo manual, físico. Yo no creo que poner, ¡ay, esta ley! ¡Qué horrible! Bueno, vamos a discutir qué es lo que hay que discutir. Estamos ante, desde el fin del siglo pasado y con este siglo, la revolución tecnológica. Todo el mundo habla que la tecnología va a seguir quitando puestos de trabajo. Estamos hablando de la tecnología, de la cuestión artificial, por tanto, va a haber gente que se queda sin trabajo. Es decir, estamos mirando, hay que mirar el mundo porque esto ya se hizo y yo creo que hay que ir un poquito más para atrás con la revolución industrial. Arrancó la revolución industrial, empezaron las grandes máquinas, las textiles fueron las primeras, dicen los historiadores, entonces los dejo. Las textiles y a partir de ahí empezó la regulación porque el trabajador también empezó a defenderse porque el empresario empezó a ganar y entonces la lógica de la sociedad es que se discuta entre todos. Entonces, se presentó una ley, tal ley es horrible, pero vamos a discutir. ¿Por qué no hay que discutir si hay que reducir la jornada? Hace pocos años en el Uruguay se legisló para los trabajadores rurales. Los rurales no tenían legislación, la tienen. ¿Se fundieron los estancieros? No. ¿Tienen mejores condiciones? ¿Mejores condiciones tienen? ¿Las que uno quisiera? No. Bueno, tenemos que ir trabajando por ahí. Son todas las empresas, las empresas chicas, perdón, te voy a decir, las que van a ser afectadas. A ver, en el mundo se está discutiendo hace poquitos días, no sé cuánto, un par de meses, escuché que, no recuerdo cuál, si era Dinamarca o Países Bajos, resolvió seis horas. Y creemos que estos países adelantados y eso, están buscando fundir a las empresas o están buscando adelantarse, avanzar como sociedad para que la gente trabaje. Vayamos a ver cuál es el nivel educativo de esa sociedad, vayamos a ver el tipo de empleo que tienen. Estoy de acuerdo, para eso también hay que ponerse a educar a la gente. No, por eso, pero la lista, digamos, de prioridades, Lalo, tenemos que ir a hablar primero de la calidad del empleo que tenemos porque hoy en día, digamos, el gobierno celebra el que tiene récord, sí, digamos, de personas empleadas, de personas, digamos, de gente ocupada comparado, digamos, con la última cifra, ¿no? En 2018. Ahora, ¿con sueldos de qué nivel? Exacto. O sea, ¿con empleo de qué calidad? porque, a ver, tenemos todos los empleos de 40 o 50 mil pesos, no. No, lo querías hacer referencia con Colaro. Claro, a mí me parece bien que discutamos sobre eso. Ahora, cuando un partido que fue gobierno durante 15 años y nunca planteó esto y pretende ser gobierno dentro de un año por unanimidad presenta un proyecto de ley es porque cree que hay que hacerlo ya, no discutirlo. Hacerlo, si no, no lo presentaría, pienso yo. Estamos discutiendo. Y eso me parece que es un gran problema porque es una mirada tan simplista sobre un tema tan importante pensando que esto se puede resolver con una ley de seis artículos estableciendo que es de orden público y que a partir del primer año hay que bajar dos horas y después dos horas más y así hasta llegar a ocho horas menos. Igual en el Parlamento se podría discutir. Pero, pero nadie, a ver, discutir, pero si tú presentas un proyecto de ley, yo por lo menos lo hago así. Cuando presentaba un proyecto de ley en el Parlamento era porque creía que eso se podía hacer. Salvo que esté, ¿eh? Saludo a la bandera, que dar fenómeno y saber que no va a salir. Presente un proyecto de ley y lo ponga a discutir y no venís a discutir vos y decís esto no va, esto va, vamos a ir y nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué lo primero hay que decir? Mirá esto que es responsable. ¿Usted como ministro dice, no, vamos a discutirlo? ¿Cree que esto tiene que aprobarse? Si no, no lo hubiera presentado. Bueno, bueno, está bien, pero yo voy a lo máximo eso es que lo presenté apenas dos meses después de que el presidente del PINCNT reclamó el tema en el primero de mayo y allí salieron todos los senadores del frente firmando el proyecto. Después de las declaraciones de Abdala, el presidente de la república dejó abierta la posibilidad de la discusión del tema. O sea, no es que el presidente inmediatamente dijo no, esto no corre, más allá de que le guste o no le guste. Pero nadie está diciendo que no haya que discutirlo. Más allá de que le guste al presidente o no le guste, lo cierto es que después de las declaraciones de Abdala, el presidente dejó abierta la puerta para la discusión. Y lo otro que yo quiero decir es, ¿a dónde apuntamos básicamente con la reducción de la carga horaria? Porque en determinados ámbitos las personas en vez de pasar a trabajar seis horas pasan a trabajar doce horas porque consiguen otro trabajo. ¿Me explico? Entonces, digo, no, no, pero a dónde, no, pero esto no... Eso lo dijo Mujica, por supuesto que lo dijo Mujica. Que no aprovechen para hacer el consejo de laburo. Digo, vas a laburar, vas a laburar ocho horas o vas a laburar doce horas. Según el empleo, por ejemplo, en la salud, todos somos plenamente conscientes que tienen dos y tres empleos en el tema de la salud. Nosotros, en el periodismo. O más. O más, exactamente. Y en el tema de la gastronomía, ¿qué? Bueno, el tema de la gastronomía. Si pasas a trabajar seis horas, tenés que agregar un turno más. Todo lo que estás diciendo demuestra que tenés que discutirlo por sector de actividad. Exacto. Cada sector de actividad tiene reglas de juego distintas. ¿Vos estás de acuerdo con el proyecto? Yo no lo vi del proyecto. Yo lo que estoy discutiendo acá es si hay que ir a las seis horas. Y creo que hay que reducir, sí, que hay que dar mejores condiciones de trabajo, por supuesto, que hay que formar, como dice Patricia, lógicamente. Que hay que discutir. Si ustedes que vienen nuevos, ya te doy, nuevos, a tener la nueva tecnología, hay que formarlos también. Y que hay otros relacionamientos, porque hay relacionamientos distintos en los trabajadores con tecnología muy avanzada. Por tanto, hay que discutir. Y no hay que, si te lo presentó la oposición y lo presentó mal, bueno, llamémosle a todos y empezamos a discutir entre todos los sectores. Ahí, Lalo, vos planteás un tema que también Patricia lo planteó, que es el tema de cómo impactan las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo. Y yo creo que ahí tenemos un gran desafío. Yo estoy convencido de que cada avance tecnológico no significa reducción de puestos de trabajo, pero sí cambio de puestos de trabajo. Y entonces hay mucha gente que queda con competencias y habilidades que no están en línea con los puestos de trabajo que surgen. Entonces ahí tenemos un gran desafío, que es el desafío de la recalificación laboral, del reciclaje laboral para lograr con la gente. A mí hay algo que no me queda claro, ¿no? Porque tú... Roberto Presidente, se siente, se siente, Roberto Presi. Vamos todos, se siente, se siente, Roberto Presidente. No me había dado cuenta. Roberto volviste. Volví, volví. Nadie te dijo nada. Yo sí te extrañé. Ninguno te dijo nada. No, sí, sí. Escuchame, ¿qué puedo decir de este Roberto? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Por fin un candidato que nos va a dar de comer a los uruguayos. ¿Cómo nos va a dar de comer? Porque si hay alguien que nos va a dar de comer a Roberto Presidente, porque este hombre está en la cocina. Sí, señor. ¿Entendés? Sí, señor. Tiene la receta y tiene la sartén por el mango. Muy bien, muy bien. Claro, porque con Roberto Presidente estamos en el horno. No, no, pero no es bueno el desloban ese. Ah, no, ese no. Ahí me mató, ¿eh? Ahí me mató. No, no, la verdad es que escuchame una cosa. Venía muy bien y ahora me mató. No, no, escuché. ¿Le ve futuro o no? ¿Lo votaría usted? Con la dos manos lo votó a Roberto. A vos, Roberto. Te voto con la dos manos, Roberto. Esta vez no voy a poner una bandera en la balconera, voy a poner un mantel. ¿Por qué? Roberto, tu bandera tiene que ser un mantel. Claro. Tu agrupación se tiene que llamar salsa blanca. Bien, estamos bien. ¿Entendés? Está muy bien. Mirá, tengo un esloga. Escuchá. ¿Cómo le va, ministro? Disculpeme que no lo salude. Lo que pasa es que estoy con otro ministro acá que es ministro de Cultura. A ver, a ver. ¿Qué tal? Tengo este que dice... No es ministro, está en la Comisión de Cultura. Te conmino a hacer la tuya, voté Roberto y ¡Aleluya! Estamos bien. ¡Es bueno, eh! Este está bien. Y este otro, escuchá. A ver. Basta de embrollo con Roberto. ¡Listo el pollo! Está muy bien. Se me ocurrió un chingle. A ver, a ver. Lo blanco. Ahora nos volvimos a ilusionar. Vamos a votar a Roberto. Los vamos a cocinar. Bueno. ¿Te gusta? Está bien. Un poco agresivo. Los vamos a cocinar. Los vamos a cocinar. Y además, hay un detalle que está mal y es que no se llama Roberto. Ese es el problema. No, sí, vaya, Roberto. Te quiero mucho, eh. Gracias. Los primeros diez minutos la rompiste. Hablaste y le mandaste saludos a todos. Felicitaciones. Y un saludo a tu padrino, eh. Muchas gracias. Saludo al padrino. No sé qué se cayó. La pongo acá atrás. Pará que la pongo acá atrás. Gracias. Sigan con lo suyo. Se va a romper. Bueno. Muy bien. Vamos a ir a una pausa. Antes les quiero decir que recuerden que llega a Castro la fiesta del baño y el porcelanato, eh. Con ofertas para que no pares de festejar. Encontra todo para hacer tu casa realidad. Castro, hacemos tu casa realidad. Bueno, muy bien. ¿Sabías que ahora podés coordinar análisis clínicos y consultas con especialistas sin esperas? Con Pulso Plus en menos de 72 horas tenés hora. Informate ya llamando al 2-604-0404 o en pulso.com.uy. Mirá. Pulso Plus coordina análisis clínicos y consultas con especialistas sin esperas. En menos de 72 horas tenés hora. Bueno, también les quiero recordar que agosto es el mes aniversario en Audical, eh. Como no podía ser de otra manera volvió el 80% en la segunda unidad de audífonos seleccionados. Dije bien. 80% de descuento en la segunda unidad. Te lo vas a perder. Agenda tu consulta gratis al 1-8899 en cualquiera de las 20 clínicas de todo el país. Audical tiene sentido que nos elijas. Mirá. Vuelve el 80% de descuento en la segunda unidad de audífonos seleccionados con tarjetas de crédito y tabú 15% de descuento extra. Agenda tu consulta gratis al 1-8899 tiene sentido que nos elijas. Pausa y ya seguimos haciendo en vivo vamos a ir con estos temas ministro y con algunos temas más. Quedó pendiente. Arrancamos con mi pregunta. Dale, perfecto. Pausa y seguimos haciendo polémica en el bar en vivo en el 10. El canal uruguayo. Crece industria uruguaya crece el país. Cotton Max jabón líquido para lavarropas. Homeopática Hahnemann hamburguesas vegetarianas oro verde. ¿Sabés qué tomar si te duele la cabeza? Sí, ACF 500. Nuevo ACF 500 para acetamol. Alivio para vos y para tu estómago. café, la humedad, billar y reunión. Descargá tu app de OCA y empezá a pagar todo con tu celular de forma práctica, fácil y segura. Bueno, muy bien. Son las 10 de la noche clavadita. Seguimos haciendo polémica en el bar en vivo acá en el 10, el canal uruguayo. Atención. Bodega Baldi presenta la auténtica grapa miel artesanal. Únicas, sin saborizantes, con grapa y miel de verdad. 100% industria uruguaya. El sabor exclusivo para ese momento tan especial. Grapa miel H. Baldi. Pedidos al 099-787-100. Así que salud, muchachos. Viñe, ¿cómo pasaste ayer? Tranqui. ¿Qué pasó? Regalo, regalo, regalo. Regalo, regalo. Regalo, regalo. Ah, mirá. Que lo disfrute. Hoy tenés de todo. El fin de semana lo tenés arreglado. ¿Qué me decías? ¿Cómo pasaste ayer? Tranqui, en casa, con unas pizzas, realmente espectacular. Ah, mirá, qué bien. ¿Qué te perdiste? ¿Qué te pediste? ¿Las hice yo? ¿Cómo? No las hice yo. ¿Cómo las hiciste vos? Claro. Piñerúa Inteligencia. Compré los packs de pizza prepronta del Rodelú. Ah, pero qué, qué vivo. Y la metiste en el horno. En el supermercado. Unos minutitos en el horno y listo. Parecía como recién salía de la pizzería. Qué bárbaro. Rodelú Inteligencia sería entonces... Rodelú Inteligencia, tenés razón, eh. Pero sí, mala mía, probalas. La próxima te voy a invitar. Bueno, perfecto. Dale. Bueno, muy bien. ¿Qué estábamos, Patricia? No, estábamos en que quería preguntarle, ya que el ministro hacía referencia a este proyecto de LA presentado por el Frente Amplio, políticamente, bueno, tienen allí este... alguna... Pero, digo, no entiendo, digamos, por qué reclaman, digamos, que el Frente haya presentado este proyecto en particular cuando, de hecho, se han presentado otros. Pero, ¿cuál es la alternativa que propone el gobierno? A ver, nosotros no reclamamos nada. Nosotros nos convocó la Comisión de Asuntos Laborales del Senado para opinar sobre el proyecto y lo que hicimos fue dar la opinión que teníamos sobre ese proyecto, que es una cosa diferente al tema de fondo. El tema de fondo, yo creo que es un tema, como lo dije hace un rato, que está en la agenda del futuro del trabajo y del presente del trabajo y que, por lo tanto, nadie se niega a abordarlo. De hecho, lo dijeron ustedes, el presidente de la República cuando surgió la propuesta no dijo no de ninguna manera, ni nosotros tampoco dijimos eso. Sí dijimos que era necesario un debate sobre productividad y vamos a impulsarlo. Desde el Ministerio de Trabajo la idea es generar un ámbito. Yo recuerdo, además, que en los gobiernos anteriores, gobierno de Frente Amplio, hubo una intención incluso de incorporar el tema de la productividad en las rondas salariales, en las rondas de consejo de salario. Pero quedó en cero. No avanzó, pero me parece que es un tema que merece un aterrizaje, seguramente, sin soluciones generales, porque la productividad es muy diferente, la medición de la productividad es muy diferente en una fábrica que produce objetos en serie, donde de repente mejorar la productividad es aumentar la cantidad de unidades que se producen en tal tiempo que en los servicios o que en áreas administrativas. Entonces, lo que nosotros creemos es que hay que buscar un ámbito y vamos a tratar de crearlo en este mismo año, empezar a discutir y aterrizarlo luego en los distintos sectores de actividad. ¿Cómo es posible que menos horas sea igual productividad? ¿Es posible? Es posible, sí. Claro. Bueno, está bien, pero entonces estaban sobrando horas entonces en algún momento. Bueno, pasa que el ritmo del trabajo puede variar. Claro, claro, por eso te digo. Lo que ocurre es primero que además la evolución tecnológica genera la probabilidad por la incorporación de elementos que hacen que... Que sea más fácil. Ah, bien, pero esos mismos elementos ocho horas van a generar más que seis. Claro. Exacto, pero lo que dice él tiene razón, entonces nos estaba exigiendo de la forma que se tendría que exigir para la productividad con ocho horas de trabajo. Bueno, hay quien dice en el mundo y hay países que han incorporado la reducción de la jornada laboral, empresas en particular, o en general son decisiones que se van tomando a nivel, como decíamos hace un rato, más particular, que la actitud de los trabajadores es más positiva cuando hay, por ejemplo, una reducción de la jornada. Eso ha pasado en algún caso. Perdón, pero a mí me quedó pendiente de lo siguiente. Frente, digamos, entonces, al proyecto de ley que propone el Frente Amplio que está en discusión a nivel del Parlamento, la respuesta del gobierno es vamos a generar un ámbito de discusión. No es el camino. No es el camino de la ley. No es el camino. No es el camino, pero entonces el camino cuál es? El camino es entrar a incorporar en la agenda del diálogo tripartito, es decir, entre trabajadores, empleadores y gobierno la posibilidad de discutir un aterrizaje de la productividad que va encadenado con la posibilidad de reducir horas de salario. Pero por lo que yo entiendo... Pero eso ya está. O sea, eso en el marco de la ronda de los consejos de salarios los distintos sectores lo han discutido. No, en general no hay un trato. La bebida... Bueno, pero... Sí, la bebida hace muchos años... Claro, que lo han discutido. Ministro, a mí me parece que es interesante... Perdón, pero no terminó de redondear el ministro, entonces a mí me parece importante. No sé si lo van a limitar al consejo de salarios o en verdad si van a generar un ámbito nuevo. Nuestra idea es empezar a conversar sobre productividad en un ámbito político-técnico, digamos. Perdón. Vale, la pregunta te la dejo. Es decir, vamos a convocar al organismo superior, ¿no? Tripartito, tal cual lo determina la OIT, y entonces discutiremos ahí productividad. No vamos a discutir si hay que bajar el horario, si hay que... la jornada laboral... No, vamos a discutir eso. Yo creo que lo que hay que discutir es precisamente el ingreso, ya te dijo, de ingreso, la tecnología, cómo avanza, cómo la tecnología nos permite producir más productividad y le permite al trabajador entonces también bajar los niveles. Tiene que ver con lo social, ¿verdad? Yo creo que el tema tiene todas esas aristas y por lo tanto hay que discutirlo con toda la complejidad que corresponde. Yo voy a intentar hacer un comentario sobre el tema de la productividad porque no sé si todos... Es un tema bastante esquivo, no es fácil de encuadrar y no sé si los televidentes de productividad... ¿De qué estamos hablando? Claro. La productividad del trabajador es, bueno, su esfuerzo laboral en determinadas horas, cuánto produce en el marco de una determinada empresa. Y bien pre. Y creo que es un consenso social. Yo lo comparo bastante al tema del salario mínimo. En Uruguay el salario mínimo 21.106, ¿verdad? Perfecto. Enero de este año 21.106. Sí. ¿Por qué no lo ponemos en 30.000? Agarramos, salimos la pancarta, Piñerúa, Lucil, Lucil, Piñerúa, 30.000 y el año que viene 35. Bueno, es una locura porque obviamente hay límites porque además la sociedad, digamos, a través de sus actores políticos hace un consenso y dice, bueno, a ver en Uruguay cuánto sería un mínimo que una persona tiene que ganar. El mínimo, sea cual sea su productividad, es un acuerdo social. Las horas de trabajo también son un acuerdo social. Y bueno, lo que está viendo la gente del frente es decir, bueno, ahora ya no es 8. La sociedad entera puede manejarse con 6 horas. Sin duda que resulta muy polémico, el ministro lo critica y yo hice el cálculo, es un aumento del costo laboral del 20%. Exactamente. Automático. Parece exagerado, pero bueno, es una discusión política. Ahora, son consensos sociales más allá de la discusión de la economía. Ahora, la productividad y por eso ahí creo que es un poco un tema que se complica porque se discute entre trabajadores y empresarios, pero en realidad depende de la inversión de capital, depende mucho del empresario la productividad del trabajador. En la próxima Expo Praud vamos a presentar un libro de la gente de Copa Grande del cooperativismo agropecuario sobre la historia del cooperativismo agropecuario y hace no mucho tiempo, 50, 60 años, se recogía el trigo en bolsas, en las chacras y se lo subía en los camiones. No había así los elevadores que ahora sin el menor esfuerzo o con mucho menos esfuerzo hacen la cosecha con las grandes cosechas. Es decir, la productividad del individuo para hacer una determinada tarea va aumentando en todos los órdenes de la actividad. En la banca lo mismo. Ahora, ¿cuál es ese ritmo de inversión y formación que te va permitiendo tener una mayor productividad general y por lo tanto de un mayor ingreso al trabajador? Hay que invertir mucho y la economía uruguaya si bien ha tenido un aumento de la inversión por los grandes proyectos sigue teniendo problemas de inversión. Para que los trabajadores tengan productividad tiene que invertir mucho la empresa. A veces las discusiones son entreveradas. Y lo otro, cuando a veces reclamamos salario o se reclama salario sin productividad entonces el trabajador termina ganando más de lo que su productividad puede respaldar por algún otro lado alguien lo está pagando. Y es así. Exacto. Por algún lado se ajusta. Ahora, si tenemos un consenso de decir, bueno, un reponedor del supermercado el mínimo que tiene que ganar es esto más allá de su productividad o alguien en la salud o en un reparto o en el periodismo. Bueno, es un consenso social. Dale, Pablo, y vengo para acá que me está pidiendo Julio y Lalo. No, simplemente llamar la atención sobre que este tema que está ingresando a la agenda es posible porque hemos salido de otros problemas bastante más graves que tuvimos a partir de la pandemia e incluso antes de la pandemia con una caída del empleo que venía desde varios años atrás. Tuvimos un desempleo el último mes antes de este periodo de gobierno, antes de la pandemia, febrero del 20, era 10,5. Ahora estamos en 7,8. ¿Cuántos? 7,8. ¿Cuántos trabajos se había perdido? Y se perdieron 110.000 puestos de trabajo entre 50.000 hasta el 2019 y 60.000 en el 20. Pero estamos hablando de esto. Se recuperaron los 110.000 puestos de trabajo en dos años y medio. Pero estamos hablando de esto porque en verdad el debate se llevó para ese lado. Parate, parate, parate. Y se está recuperando el salario real. Entonces, ya estamos en un nivel en donde todo lo que tiene que ver con lo laboral está en un estadio superior. Entonces, ya empezás a discutir estas cosas. Sí, no, ahí va. Pero no se está discutiendo de la calidad del trabajo. No se estaría discutiendo si tuviéramos un problema como tuvimos en el 20 de gravedad del empleo. Nadie se le ocurría discutir ahí el tema de la productividad y de bajar las horas de trabajo. Al revés. El tema era cómo creabas puestos de trabajo. Y cómo recuperabas el poder adquisitivo del salario. Que dicho sea de paso, salario mínimo nacional en todo el periodo de gobierno actual nunca perdió poder adquisitivo. Siempre los aumentos del salario mínimo nacional estuvieron por encima de la inflación o equiparados a la inflación. Julio, dale, dale. Sí, perdón, pero simplemente aclarar. O sea, si se está llevando el debate para este lado, es parte, digamos, de la pregunta inicial que yo ponía. O sea, ¿se está priorizando correctamente por parte, en este caso, del Frente Amplio de por dónde tiene que ir el debate? Porque a mí, por lo pronto, digamos, me gustaría discutir la calidad de ese trabajo. Porque está bien que tengamos récord de empleo. Ahora, si tenemos récord de empleo de personas que ganan 21 mil pesos, que es el salario mínimo nacional, me pregunto, digamos, si esa es la calidad del empleo que deseamos. Te voy a dar dos indicadores. Si no es eso lo que deberíamos discutir. Dos indicadores que demuestran que tampoco hay un problema de caída de la calidad del empleo. Uno, se redujo la informalidad de manera significativa en el entorno de cuatro puntos, cuatro puntos con respecto a la que teníamos previo a la pandemia. ¿Eso qué significa? Significa un 4% más de trabajadores que tienen derechos jubilatorios, que tienen derecho al seguro de paro, que tienen derecho al subsidio por enfermedad. eso es mejor la calidad del trabajo, es mejor tener un trabajo formal que un trabajo informal. Y no ha aumentado el subempleo. ¿Qué es el subempleo? Es la cantidad de trabajadores que declaran, cuando se les pregunta, que trabajan menos tiempo del que querrían. O sea, otro indicador de precariedad del empleo. Las dos cosas están bien alineadas. Y el ingreso está en proceso de recuperación. No, no, yo simplemente, ministro, me quería ir por un instante de este tema. Justo ayer por la tarde he estado hablando con empresarios vinculados al turismo y salió un tema que me parece muy propicio para consultárselo en este momento. Se ha ampliado el seguro de paro a determinados estamentos, digamos, del turismo. ¿Correcto? Desde el momento en que se amplía el seguro de paro a determinados estamentos del turismo, se me ocurre hacerle una pregunta. ¿Usted tiene información de que la temporada va a ser mala? ¿Usted puede, en definitiva, adelantar en este momento? Lo primero hay que corregir. Y la otra que ya se la dejo planteada. Sobre el tema de la reforma de la previsión social, ¿no? Me parece también un aspecto importante. Sobre el tema del seguro de paro, para evitar una confusión, no ha habido una, digamos, una decisión que otorgue una prórroga al seguro de paro para el turismo. Solo fue para los trabajadores de Punta Shopping que tuvieron el drama de hace un año que se incendió. En ese momento se les dio un régimen especial de seguro de paro que se vencía ahora en agosto y como se vencía en agosto y Punta Shopping todavía tiene pendiente completar la obra, se le otorgó una prórroga hasta fin de año. con respecto al turismo el sector hotelero está pidiendo la posibilidad de tener un seguro de paro parcial por reducción de la demanda y todavía no hemos tomado definición al respecto, es un tema que estamos dialogando con la Cámara de Turismo y con la Cámara de Hoteleros. Y el tema de la reforma de la previsión social que me parece también un tema... Bueno, yo creo que hicimos un paso que el tiempo se va a encargar de demostrar que fue un paso histórico, que el Uruguay encaró un tema de fondo que venía de antes y que además todos los partidos en el 2019 en la campaña electoral dijimos que había que encararlo. Me acuerdo Danilo Astori en el 17 diciendo al que le toque gobernar un tema central va a ser la reforma de la seguridad social. Mujica hace más años todavía decía los uruguayos tenemos que aceptar que en el futuro vamos a tener que trabajar más años o sea todos estábamos alineados en que el gobierno tenía que encarar este tema. Menos horas pero más años. Dentro de 10 dentro de 10 años más o menos comienza los que hoy tienen menos van a ir corriendo la edad. Me agarró a mí en el 48 ahí está Cate. Estaba pensado para mí. Yo sabía que me tenía bronca y se está riendo. Quiero decirles que en Canal 10 están los programas más vistos de la televisión pero ¿sabés qué es lo que más se ve en la calle? El Renault Kwid su nuevo diseño y su equipamiento con pantalla multimedia de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay hacen que sea el más elegido del Uruguay. Conseguilo desde 14.490 dólares y conocen más detalles en Renault.com.uv Ya sabés que si hablamos de mutualista hablamos de médica uruguaya la mejor atención gastando menos. La salud que merecemos está en Médica Uruguaya. ¡Opa! No sé qué pasa que rajan del bar Corren a casa se van a esconder Llega el baluarte del cuarto a poder Con suposante forma de preguntar Dígame Solo quiero saber A ver ese día de la nostalgia ¿Quién le responde a Pastichotti? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Quién le responde a Pastichotti? ¡Hola, hola, 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 Uruguay! ¡Hola, hola! ¿Cómo es la Pastichotti? Estoy muy, 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 pero muy bien. Me voy a traer un asiento así estoy con todos ustedes ahí. Este malo acá, señor director, me voy a poner aquí para no interferir y no miren para atrás. Bueno, primero feliz día de la patria para todos. Muy bien. Feliz día. Es el día de la patria Llega, después lo hablamos. Después lo hablamos. Es el comité base para mí, pero bueno. Claro. Hay que hincarle el diente a ese verso de la cultura. Para muchos En vez de comentar la parte de patria ahora es el día del comité de base. No dividas. No dividas. Un salón muy especial. Bueno, bueno. Ahora se pone en la hora que está Pastichotti. Pero a la vez que yo genero estas cosas un saludo muy especial para el invitado el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social doctor Pablo Andrés Vienes Gómez para quien pide un fuerte sostenido aplauso. Muy bien. Ministro, ¿cómo le va? Encantado. Hoy les traigo un cuestionario temático alusivo a la fecha de la declaratoria de la independencia. Vamos a mostrarle al señor ministro que los polemistas son gente instruida y conocedora de nuestra historia. Voy a excluir al profesor Borges obviamente porque él me pasó la pregunta. Comenzamos por la señorita de las vacaciones perfectas. El 25 de agosto de 1825 la sala de... Justo le voy a comer un pedacito de chacá me parece. No, pero falta, falta. No, no. El 25 de agosto de 1825 la sala de representantes reunida en el Congreso de La Florida declaró la independencia de la antigua provincia oriental. colega Madrid Pastichotti pregunta ¿cómo se llamaba el mítico grupo sanducero que marcó una época con temas como Puerto Montt te pido de rodillas y va cayendo una lágrima? ¿Qué tiene que ver eso? Porque se concatina todo. Está muy bien. No tiene mucho. No, claro. Pero vos sabés de qué estás hablando. Las opciones son ¿De qué estás hablando? Las opciones son Los Tremebundos B Los Iracundos C Los Feribundos y D Los Beatles Los Iracundos. Claro que sí. ¡Correcto! Muy bien. Muy bien. Y ya... Muy complicada esa pregunta. Vamos con el nuevo... Creo que es la banda uruguaya que más discos vendió en la historia. La mejor banda uruguaya de toda la historia. Está al lado. Y le mandamos un beso para toda la gente que son fan de Los Iracundos. ¿De la heroica? De la heroica. Sí, vamos con él. Seguimos con la heroica. Con el caudillo del Partido Nacional. Dale, Juana, con la garantilla. La sala de representantes que inauguró la actividad el 20 de agosto y eligió al sacerdote Juan Francisco Larrobla como presidente promulgó tres leyes fundamentales. Señor Sergio Daniel Puglia Silva Pastichotti pregunta ¿Cuáles fueron estas tres leyes? Las opciones son A La ley de independencia ley de unión y ley de pabellón B La ley de limas ley de cuotas y ley de urgente consideración Sí La ley del talión la ley de la gravedad y la ley del upside y D La ley de Murphy de Loreley y de Milley ¿Cuál fue? Ya ¡Correcto! La ley de independencia Gracias Apo por la música Vamos con el señor Fernández La ley del pabellón estableció que es cómo sería la bandera de la provincia oriental hasta que las demás provincias aceptaran su incorporación pasando entonces a utilizarse la bandera de las provincias unidas del río de la plata Me pone la música y me sale la voz de gato Señor Eduardo Douglas Fernández Farías Más conocidos como Lalo Pastichoti pregunta ¿Cómo era la bandera provisoria? Las opciones son A Amarilla y negra B Rojo, naranja, amarillo, verde azul y violita C Negra con una calavera blanca y dos tibias cruzadas Podría ser o de celeste blanca y punzó La última Celeste blanca y ¡Correcto! Y una cosa ¿Sabes dónde queda la plaza de la roula? ¿Dónde? Frente a mi escuela allá en el pueblo Ferrocarril Pero qué bien Lalo, muy bien Muy bien Douglas Esta es difícil así que la voy a formular a Julio y a Nicolás No, no, no Pueden deliberar antes de responder Vámonos, vamos Julio En 1491 No, mire ¿Quién está mirando? El pintor Eduardo Amésaga realizó el cuadro La Declaración de la Florida Sí, fue en enero del 92 pero no importa Ubicado en el Museo Histórico Nacional Señor Ríos Señor Lucich Pastichotti pregunta Sí ¿Cómo se llamaba el indio que acompañaba al llanero solitario? Las opciones son A, Obelix B, Robin C, Toro De Sancho Panza Muy bien, Toro Toro, sí Toro Correcto Tremendo cuestionario Muy bien, muy bien Gracias Pero por favor ha sido un placer Hasta acá, Mónico Hasta luego Feliz Día de la Nostalgia Fue un barrio pinto el cuestionario Fue muy variadito Buenas noches para todos Me voy por la de histórico y cinematográfico Totalmente Parás, el Día del Comité de la Independencia, Leo No, en realidad el 25 de agosto El Día del Comité es también, ¿no? Sí, pero según la ley es la declaratoria de la independencia Sí De alguna manera es un feriado no laborable La construcción no es la independencia no es la declaratoria de la independencia sino que eso fue una negociación política que se dio en 1923 en el cual diputados y senadores se pusieron de acuerdo en una especie de empate Los blancos querían el 25 de agosto Los colorados querían el 18 de julio Y bueno los dos son feriados no laborables Uno la declaratoria de la independencia y la otra la jura de la constitución Pero en realidad no se declaró la independencia en 1825 sino que es una fecha que habla mucho más de la unión Habla mucho más de porque son tres leyes ley de independencia ley de unión y ley de pabellón Por lo tanto esta fecha como declaratoria de la independencia es parte de una construcción de una historia oficial y yo diría que es más cercano a una falacia que a otra cosa ¿no? Yo recuerdo que el expresidente Julio María Sanguinetti en algún momento planteó que se llamara Día de la Florida claramente con un tiro por elevación al partido nacional ¿no? Obviamente un hombre que sabe mucho de historia pero está más cerca de la realidad el Día de la Florida que declaratoria de la independencia Leo, ayudame con una cosa Uruguay surge ahí claro en el marco de la guerra entre el imperio brasileño y las provincias unidas ¿verdad? Salimos por el medio contanos un poco eso porque capaz que la gente dice bueno, entonces ¿por qué había una guerra? ¿por qué hoy? Claro, lo que pasa es que para mí que lo pusieron para poder salir tranquilo en la noche de la nostalgia los orientales llegan a la provincia para recuperarla y bueno adherirse a las provincias unidas contra el imperio de Brasil recordemos que esto se llamaba en 1825 se llamaba provincia cisplatina y en 1821 del imperio brasileño del imperio primero de Portugal exacto y después de Brasil después del grito de piranga en 1821 Brasil 1822 de Brasil pero ¿qué pasa? los orientales los NN orientales que no eran 33 ni eran todos orientales el 19 de abril desembarcan en la búsqueda de algo pero no era la independencia en la búsqueda de volver a unirse a las provincias unidas no, ese era como el fin último y de hecho el 24 de abril unos días después del desembarco la valleja da un discurso y en el discurso empieza diciendo argentinos orientales exacto argentinos orientales de la misma forma que podrían ser argentinos entrerrianos argentinos cordobeses ¿se entiende la idea? sí, sí, sí le habla a argentinos exacto pero tampoco existe la idea de nación la Argentina no era una nación el concepto de nación viene mucho después ese es el problema que cuando uno lo plantea la gente se enoja y dicen ¿cómo vas a decir que somos argentinos? en realidad Argentina era un gentilicio que se utilizaba en aquella época pero que no era la nación argentina que surge muchísimo tiempo después a mediados del siglo XIX en adelante se construye la nación argentina tal y como nosotros la conocemos en aquel momento no existían las naciones por lo tanto lo que pretende la Valleja Oribe y toda esa patota después de Suma Rivera era básicamente unirse a las provincias unidas y por eso generan la guerra que generan y por eso cuando hacen la asamblea de la Florida ¿por qué la hacen en Florida? porque en realidad Montevideo todavía estaba tomado por Le Cor estaba tomado por los brasileños y por eso lo hacen en Florida y decretan la unión y por eso las provincias unidas apoyan militarmente a los orientales después de dos batallas que ganan y es bueno decirlo los orientales solos que son Sarandí y Rincón las dos batallas y después de eso los porteños dicen bueno me parece que es buena idea quedarnos con el territorio y apoyan y ahí se da una guerra entre las provincias unidas y Brasil en la cual nosotros ni aparecemos cuando uno a mi me tocó hace muchos años es más bien como que posterior a la cruzada libertadora ¿qué cosa? la guerra entre Brasil y Argentina la cruzada libertadora la cruzada libertadora genera la guerra hay historiadores muchos historiadores blancos porque es bueno decirlo que hay muchos historiadores blancos brillantes como lo era Lincoln Maesté que era muy fanático el 25 de agosto que plantean que ellos decretan la ley de unión como una forma de decir vengan a ayudarnos chiquilines que no podemos solos como una especie de estrategia es entendible no es compartible por mi pero es entendible no es que los historiadores blancos no saben nada no tiene su concepción yo no estoy de acuerdo con esa concepción pero está bueno plantearlo así ¿por qué? ahora te puedo hacer una pregunta ¿por qué el cuestionamiento del 25 ahora? si nosotros esa construcción política se dio y nosotros tenemos como el 25 como la declaratoria de la independencia después de tantos años de vida como país como nación como sociedad ¿por qué ahora cuestionarnos el 25? pero no es ahora vos fijate que bueno desde que empezaron las cuestiones también son una construcción política yo recomiendo que vayan a leer a Carlos Real de Azúa Carlos Real de Azúa no era de izquierda nada y Carlos Real de Azúa escribe en su momento los orígenes de la nación uruguaya de la nación uruguaya en la cual que hay una edición de Arca que está Caetano y Ril atrás que está muy buena en la cual él plantea esto critica las tesis independentistas clásicas y no las critica desde un lugar de destruir o un lugar de hegemonía cultural de izquierda no lo plantea desde la verdad histórica que era lo que buscaba Herrera Herrera también es un tipo que generó cambios en la historiografía uruguaya a partir de esa búsqueda de una historia más nacionalista lo que pasa es que atrás del planteo del 25 está el ideario de Artigas federal que yo creo que es lo que al final hace imposible que esa declaratoria de unión se concrete porque en realidad en las provincias unidas del río de la plata la gran puja que se continúa después en Argentina cuando nosotros finalmente somos definitivamente un país independiente es entre un planteo federal un planteo centralista Buenos Aires y el resto y ahí es donde nosotros tenemos el resultado o sea en ningún caso Uruguay hubiera sido nosotros la provincia oriental hubiera sido una provincia en el modelo centralista porque ahí si había de parte de los orientales un reclamo de autonomía de soberanía la discusión sobre la independencia yo creo que al final termina en la convención preliminar de paz del 28 cuando quedamos como estado tapón entre los dos países grandes pero con un sustrato de identidad propia que venía de mucho antes de toda la historia desde Artigas para adelante o sea la provincia oriental tenía un sentido de identidad muy fuerte a tal punto que Artigas es todavía históricamente un referente para las provincias del litoral argentino ahora Leo es un fenómeno porque la verdad lo respeto cantidad como historiador y esto pero no no lo digo a tono de broma lo digo a tono de broma tengo un problema existencial primero el 25 de agosto no es el día de la independencia Artigas no es el padre de la patria correcto y los 33 orientales no eran 33 sinceramente Leo te lo digo me has creado un problema existencial Julio para y además yo le decía a él esta asamblea de la florida donde ya está en la salta como se votó porque yo no sé nada de eso una declaración son esas cosas que uno dice las tenés que tomar claro porque vienen ahí yo que sé como lo del 28 si fue más más claro no pero uno diría no entonces a vos te quedaba lo de la escuela quedan híbitos nulos y sin ningún valor todos los acuerdos y declaraba lo demás decían pli pli ahora era muy importante el territorio hoy Uruguay ahora que se discute el tema de la geografía en la transformación educativa el puerto natural el puerto clave siempre un puerto mucho mejor que el de Buenos Aires mucho porque el mantenimiento del puerto Montevideo es naturalmente mejor porque los barros van para el lado de donde gira la tierra así que y todavía sigue hoy este lío porque todo el tema del puerto y el dragado el dragado ahora geografía cuando uno dice Argentina en aquel momento y Leo lo describía muy bien lo que en aquel momento no era la Argentina era un toda la parte sur Argentina que hoy la vemos en el mapa y hay algunos compartidores que van a ver el oye no era parte era un territorio inconquistado donde los límites no estaban por lo tanto en el mapa el Uruguay proporcionalmente o la banda de la Italia era muy importante tenía la misma significación que Córdoba entre ríos era una cosa bastante aislada por los ríos o sea Uruguay era estratégicamente clave tal vez más que lo que es ahora ¿por qué lo relajaste de Alalo antes que no fuera? no, yo no lo relajé lo que digo es hay un trabajo maravilloso que se hizo durante muchísimos años sistemático que es un trabajo sistemático que ha hecho las distintas caminos de pensamiento de sobreponer sobre las fechas significativas históricamente sin cosas partidarias entonces hay generaciones dos generaciones o tres que es el día del comité de base y no es el día de la declaratoria de la independencia es decir este tipo ese juego de confusión permanente es un trabajo maravilloso que han llevado adelante y que la culpa no la tienen ustedes sino nosotros que le dimos territorio ustedes que son los que son escuchar una cosa esa es la realidad porque no creen nunca discutir la historia que es grande el frente amplio que logra que sea un feriado es brutal se suben en es maravilloso dejalo que empezó a haber cultura entonces empezó para atrás porque hay una cuestión que la historia siempre tiene dale vos juzgás la historia de acuerdo a tu pensamiento y con la visión del siglo XXI y tenemos que hablar de la historia situándonos históricamente porque la historia se revisa porque toda la historia se revisa inclusive como grita como busca como busca dividir separarnos a mi no me gusta separarnos ustedes nos separaron primero no ustedes no son ustedes basta con la pavada basta usted la pavada no manda acá vaya a mandar allá no yo mando yo no mando a ningún lado a la cocina y no me mande a la cocina porque me está menospreciando es mi profesión es mi profesión pero eso conmigo no va bueno está bien yo le voy a decir lo siguiente dale la historia se revisa siempre se encuentran documentos se encuentran posiciones se encuentran cosas que hacen que se revise la historia eso quiere decir hablar mal de los momentos no nadie va a hablar mal del momento del 25 agosto fue una unos cuantos patriotas que estuvieron pensando cómo hacer como la cruzada los 33 que si eran 33 o 35 o 40 yo que sé fue maravilloso también como también después nos ponemos a estudiar lo que fueron aquellos caudillos que no había de izquierda pero uno que se declaró dictador desde Cerro Largo que uno dice yo que sé si se declaró no dicen que se declaró la valleja pero también tener los problemas con Rivera se estudia todo eso es muy importante irlo viendo porque además nos genera no solamente en la historia sino en el conocimiento y en lo que es para nosotros los uruguayos esta es la batalla cultural que querés arrancar y que tiene que ver con el comité de base todo lo que estás diciendo que tiene que ver con el comité de base todos los otros exacto eso todo lo que estás diciendo estamos totalmente de acuerdo son como las preguntas hay que revisar hay que actualizar hay que ver pero porque es feriado y todos los perros que es feriado armamos y cuál es el problema es como si fuera la noche la nostalgia yo te hice otra pregunta la pregunta es otra el estudio histórico no tiene nada que ver yo no estoy en desacuerdo con el estudio histórico al profesor le pregunté por qué se cuestionaba y él me dio las explicaciones perfecto a vos te digo el trabajo que se hizo desde el punto de vista político llevó a generar un montón de cosas y montarse sobre una fecha histórica una cosa sobre ¿por qué eligieron el 25 de agosto para hacer el día del comité? porque fue un lugar de te voy a decir más ¿por qué? porque fue un lugar feriado y además de la independencia ¿vos te crees que yo me chupo el dedo grande? y aparte ¿hace cuánto que es el día del comité? y desde que se reunió en todos los comités de todo el país ¿hace cuánto que se terminó el 25 de agosto el día del comité por parte del yo creo que yo creo que hasta alguno que estaba en esta mesa estaba dentro del Frente Amplio cuando se resolvió yo no sé no me acuerdo a ver Pablito ¿cuándo fue? yo creo yo creo que el Frente desde que nació buscó una identificación con suprapartidarias digamos suprapartidos tradicionales y entonces Sereñi durante todo el tiempo que presidió el Frente buscó emparentar las jornadas del Frente Amplio con jornadas de carácter nacionales y por ahí vino lo del día del comité de base de hecho la famosa va la famosa bandera del Frente Amplio y la bandera torgués sería un símbolo nacional lo usa el Frente alguien se ofendió en su momento no y quién lo eligió por supuesto fue Sereñi con que ellos buscaban todas las cuestiones que tenían que ver con el país me quedó claro todo tengo razón yo ¿lo qué? ¿por qué? no dijiste que tengo razón vos dijiste es un trabajo político es un trabajo de penetración político-cultural pasé por el comité de Malvin estaba lleno de gente estaba lleno de gente porque era feriado no lo van a poner un martes 4 de julio porque los blancos nunca se preocuparon con la cultura ¿qué querés? se van a preocupar ahora vas a ser duro ya te veo que vas a ser duro con la batalla cultural no se van a ocupar nos ocupamos durante mucho tiempo la cultura está entre todos y te la vuelvo a decir es una construcción de todos la cultura es política pero no es política partidaria y ustedes han hecho política partidaria con la cultura baja el dedito el dedito baja el dedito el dedito se picó Pablo ahí te se pica y siempre en un momento se pica ¿qué cosa vos? se vino pues hace una cosa no va a la mapa para el andú hermano viste que no fue por el desempleo ni por las seis horas ¿qué? que no va a la mapa para el andú viene 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 con este maleán la bandera de Otorgueses es un ejemplo muy contundente de lo que es la visión política del Frente exacto Otorgues era lugarteniente de Artigas exacto fue que le ingresó a Montevideo finalmente porque Artigas estuvo arrimándose a Montevideo varias veces en 1815 ingresa con esa bandera un 27 de marzo exacto además es una fecha clave para el Frente Amplio y eso creo que tiene mucho de muy interesante no estamos de acuerdo no estamos de acuerdo no estamos muy de acuerdo pero hay un trabajo político y político dejémonos de por más porque usted lo ha abandonado y por qué se van a ofender pero todos los partidos políticos lo hacen todo esa construcción la recomiendo un libro de Pepe Rilla que se llama La actualidad del pasado donde él analiza el discurso de los políticos con respecto a la utilización de la historia por parte de los políticos y es claro el capítulo sobre Sereni que era un tipo que sabía muchísimo de historia el primer acto de masas del Frente Amplio dice Padre Artigas guíanos la familia militar en general es gente que bueno no es casualidad que Cabildo Abierto cuyo primer nombre fue Movimiento Social Artigista y la Corte Electoral no lo dejó poner ese nombre utiliza la bandera Artigas la primera por ejemplo yo creo que todos los partidos lo utilizan quiero aprovechar en unos minutos nada más la presencia del Ministro de Trabajo para preguntarle básicamente en qué punto estamos aquí en Uruguay qué lectura se hace de esta inmigración que hemos tenido ahora por ejemplo venezolana y cubana básicamente donde vemos en muchos trabajos la presencia de venezolanos la presencia de cubanos y desde a ver desde lo que ustedes proponían pensaban querían proyectaban cuando asumieron el poder qué han podido lograr como gran conquista y qué está faltando en el tema laboral básicamente a ver y son dos preguntas bien distintas la primera yo estoy esperando a ver el resultado del censo porque creo que hay un número importante de inmigrantes pero todavía no tenemos muy claro cuántos son sobre todo latinoamericanos particularmente cubanos venezolanos dominicanos argentinos también yo creo que es una gran noticia un país que nació de la inmigración vuelve y que después fue durante muchas décadas un país de emigración exclusivamente un país de donde se iba mucha gente me acuerdo un libro de César Aguiar Uruguay país de emigración bueno hoy es un país donde sigue habiendo gente que se va pero al mismo tiempo mucha gente que viene me parece que es una gran noticia y que además nosotros debemos recibir a esos inmigrantes de brazos abiertos porque entre otras cosas traen sangre joven en un país muy envejecido así que hay que y creo que el Uruguay ha tenido siempre históricamente una actitud de apertura y yo diría de aceptación nos hace bien romper un poco con la homogeneidad este demasiado homogénea que es el Uruguay históricamente así que bienvenido sea y me parece que se están insertando laboralmente de una manera como cualquier inmigrante costosa a veces difícil pero en definitiva uno ve muchos vienen con un grado de preparación importante también sí 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 y eso exactamente ocurría cuando venían nuestros ancestros españoles e italianos que arrancaban con una mano atrás y otra adelante y iban construyendo su historia su espacio etc y la segunda parte era básicamente qué proyectaron y qué han podido lograr y qué queda en el debe en este momento lo que pasa es que nosotros cuando asumimos teníamos como objetivo una recuperación del empleo estaba como primer tema del orden del día y se nos cayó la pandemia y al revés hay una caída del empleo brutal en el primer año pero en estos dos años y medio recuperamos los empleos que se perdieron en la pandemia y los empleos que se venían perdiendo del periodo anterior hoy estamos datos de empleo estamos en 2017 es decir en Uruguay tuvo un momento de crecimiento importante económico que se tradujo en el empleo los mejores números de empleo estuvieron en el 14 en el 15 y a partir de ahí empezó un tobogán 16, 17 hasta el 19 en el 20 tuvimos el golpe formidable de la pandemia negativo y hoy estamos recuperando con todos los indicadores similares al año 2017 y eso es un gran logro la verdad porque si no hubiéramos tenido la pandemia en el medio bueno pero a pesar de la pandemia de la pandemia de la sequía de los problemas que tenemos con Argentina en materia de competitividad estamos en esos números bien más allá de los números a mí me parece importante destacar breve simplemente decir que equipos de acuerdo al último relevamiento el principal problema digamos para los uruguayos en un 45% es la inseguridad en un 29% marcó el desempleo y el 28% marcó la situación económica o sea dos y tres son señalados como los principales problemas para los uruguayos no es cortita porque que el centro que tiene ahora tiene que decir ministro pero claro porque a ver el 17 ya era un momento en donde había una cierta caída de los indicadores de empleo y además porque en definitiva cuando vos tenés dentro del empleo situaciones de inequidad muy importantes en materia de jóvenes por ejemplo los jóvenes tienen el triple de desempleo que la sociedad en su conjunto que el promedio nacional no de ahora no de la pandemia no ni siquiera de los gobiernos anteriores la primera ley de empleo juvenil es de los 90 o sea que el problema de inserción laboral de los jóvenes es un problema endémico pero porque vienen jóvenes de otros lugares y en definitiva yo digo porque yo tenía más la ley me dijeron que era la pausa no todos claro porque vienen muchos inmigrantes simplemente eso también tenemos todavía una situación de equidad de género que no está resuelta o sea el desempleo entre las mujeres es mayor que entre los hombres la tasa de actividad también es menor la de las mujeres que los hombres y tenemos también pendiente el tema de la discapacidad de los afrodescendientes o sea hay muchas variables que hacen que nosotros digamos estamos mucho mejor todavía no estamos satisfechos tenemos que seguir trabajando bien me acuerdo de un capítulo de los simpson de springfield cuando empiezan a descubrir que springfield elías creo que era jeremías jeremías de springfield no era tan bueno y un día ahí sentado ya dejémoslo por ahí que está bien la historia de la corta cortada después por lo que hablábamos de las fechas y demás bueno llegó el cumpleaños de zodimac y para festejar para lo grande tienen un juego muy divertido donde tu casa siempre gana una ruleta que puede ganar cupones desde 700 hasta 3000 pesos y lo mejor los cupones acumulan con otros descuentos jugá en cualquiera de los locales o en zodimac.com.ui y ganá al instante pausa y ya seguimos haciendo polémica del bar en el 10 en Canadá Uruguay en Moura vamos siempre para adelante impulsados por la calidad la innovación pero sobre todo por vos si es batería es Moura estamos presentes en la vida de los uruguayos desde 1983 cumplimos 40 años acompañando tu vida SEM cuida lo que más querés Zapolio presenta la liga de la limpieza la línea más completa de productos para el cuidado de tu hogar y de tu economía Zapolio limpieza eficiente decisión inteligente el nuevo croapán da de que hablar es pan o croissant pues yo no veo forma de pan dejó la masa es de croissant limbo croissant tenés que probarlo bueno muy bien 54 minutos pasan de las 10 de la noche eleva tu gusto con alfajor guacho el líder supremo en sabor con 7 variedades excepcionales el alfajor de merengue y super dulce de leche te conquistará con su combinación única mientras que el alfabrownie con nueces te sumergirá en el deleite absoluto encontralos en todos los supermercados del país y experimenta como guacho es el alfajor que te hace decir y no hay chance mirá hola buenas tardes hola como estas bien un alfajor guacho servite gracias para el nieto y no hay chance llegó el nuevo alfajor guacho el alfajor que te hace decir no hay chance a cualquier otro y si faltaba algo para Pablo el fin de semana alfajores también así que tenés que productividad que productividad muy amable de noche el vinito y tenés el postre del domingo pero ligó lindo hoy ligó comida ligó todo absolutamente estamos regalando más que cacho de la cruz con las pelotas jugillas con todo con directv y the go siempre hay mucho para ver tenés partidos en exclusiva de la conmebol sudamerica la liga y espor y la copa mundial de la fifa y además mucho más todavía no tenés directv suscríbete ahora al 0800 1868 congelá tu precio por 12 meses y además promo desde 850 pesos para el interior del país Lalo lee mensajes y se ríe y además ¿me podés compartir alguno? a ver ¿qué te dice? ¿cómo me voy a reír de usted? de ninguna manera porque estábamos hablando de la productividad y vos sos patrón entonces no se puede hablar mucho pero a mí me queda una pregunta de la de hoy no, no será para la próxima creo no, pero una pregunta que quedó del del va el ministro dice que hay que discutir primero la productividad en forma tripartita ¿verdad? para a los efectos de caminar hacia quizás una jornada de 6 horas ¿lo va a convocar? nosotros estamos pensando en conversar con las partes porque es un tema un tema de fondo en el mundo pues por eso y sin duda que vale la pena aterrizar porque una ley de reducción de jornada y todo eso por supuesto es una ley discutiremos todo pero llegaremos por una ley al cabo de no sé cuántos años pero llegaremos gracias Pablo ¿algo para cerrar? no simplemente agradecerles la invitación los regalos los regalos los regalos y la oportunidad de intercambiar que siempre es un ámbito plural y de discusión fraterna divertida también ¿por qué no? y polémica y picante a veces gracias Pablo hemos tenido hoy una gran omisión una enorme omisión que la voy a poner al día ahora en este momento la voy a dejar que sea una omisión hoy es el día del peluquero por lo cual le mando un abrazo a Walter a José a todos los peluqueros que he tenido y simplemente cierro con este mensaje tuve varios pero cierro con este con el respeto que me merecen los peluqueros te le mando también a Roberto Descraz no era una gran omisión tampoco bueno perdón si hablamos del comité de base no vamos a hablar de los peluqueros para 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 siempre le va a pegar por la tela y quiero la otra los maragampos conmemoramos y reivindicamos el 4 de octubre de 1828 como verdadera fecha patria eso es verdad tienen una plaza 4 de octubre y ahí se juntan cada cosa un saludo a Damián de Alaba de Cute Cat espectacular ya que estamos con el recuerdo a los trabajadores del peine y la tijera gracias Madrid bueno que pasen un lindo fin de semana nos reencontramos si la esco para el último se enoja si la esco primero se sorprende nos reencontramos el próximo domingo no me estuve estaba pesando todos los peluqueros para Ale que me peina siempre pero tengo tengo a Javier Vela también que siempre nos une un pesito para él un gran gran coafer y la otra historia si tenemos que saludar al peluquero Enrique Coafer maravilla entonces ahí está así terminamos todos con la peluquería a Don Mateo hay que saludar también cierto a mí me corta el pelo mi esposa así que un saludo para mi esposa para Sabina y para Cayetal pero te corta bastante bien Lalo que crees nada te voy a decir si pero por qué te pones nervioso porque me tengo que ir estamos en televisión tenemos que cerrar mirá que joda lo que es un bar esto yo quiero saludar porque en este país hay que saludar cuando se critica tanto la conformación y la la madurez de la democracia en general hace unos días atrás una asamblea con 3600 trabajadores y trabajadoras en el Antel Arena la asamblea de AEU bien AEU conozco a AEU bueno nos vamos gracias por acompañarnos nos esperamos el próximo domingo cuando volvamos a hacer polémica en el bar en vivo conozco a AEU yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches Gracias por ver el video.